Es hora que nos demos cuenta que somos una gran América Latina, que los inmigrantes vienen para producir, para trabajar, para ayudar a sus familias. ¡Todo a pagar tarde o temprano! 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 Independientemente de la persona, lo que le hizo bien a la democracia chilena, que un comandante del jefe del ejército que era en ese momento, hiciera lo que todo el mundo sabía. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Holá! ¡Hola, hola, hola! Todos? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Hola Hugo! ¿Cómo estás? ¡Bien, y tú! Bien, bueno, estamos dando el bienvenido a todos, y a todos los que nos están siguiendo por estos tres grandes medios, Ivón Diplomatic, Valada del Siglo y Revista de Frente, bienvenido a una nueva entrega de Tribuna Semanal, en nuestro segundo capítulo. Livio, ¿cómo estás? Brevemente, cuéntanos de qué se va a tratar un poquito el programa de hoy. Mira, vamos a tener una gran entrevistada, María Miletillú, que es especialista, ella es antropóloga, especialista en temas de migración, y ella va a conversar sobre, nos va a informar, nos va a contar sobre lo que está pasando con ese grupo de personas que viven en Chile y que están sufriendo de manera muy rigurosa, de manera muy terrible, los efectos de la pandemia. Luego tenemos una conversación más larga sobre el papel de las Fuerzas Armadas, qué están haciendo las Fuerzas Armadas, por qué hay que reformarla, por qué hay que comenzar a pensar en la forma de estar en la nueva parte del proceso constituyente. Y, por cierto, informaciones de actualidad de lo que ha pasado y lo que va a pasar las semanas que vienen. Perfecto, entonces. ¿Hugo, alguna apreciación, alguna expectativa del programa de hoy? Bueno, yo creo que seguimos aportando con una agenda alternativa comunicacionalmente. Los temas que señalaba Libio son temas muy trascendentes, que están impactando mucho en amplios sectores de la población, y que generalmente no son tratados en los medios tradicionales o en otros espacios. Entonces, yo creo que es innegable que el que estemos abordando esta temática puede contribuir al análisis y a la información de lo que está ocurriendo en nuestro país en este contexto, como ya se ha repetido tantas veces, de crisis sanitaria y crisis social. Muy bien, entonces. Bueno, comencemos entonces a darle carne a este programa tan interesante que se viene el día de hoy. Atento, Libio. Quedamos contigo. Conmigo, no, es con Hugo, que va a entrevistar a María Emilia. Adelante, Hugo. Bien, Hugo, adelante entonces. Sí, me escuchan, que tengo un problema con el audio. Sí, te escuchamos súper bien. Tengo un problema con el audio, no escucho. ¿Tú no nos escuchas a nosotros? Sí, pero muy bajito. Escucho muy bajito. Bueno, creo que vamos a dar paso a la entrevista con María Emilia. María Emilia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, estimado? Buenas tardes, ya casi noche, porque está oscuro. Muchas gracias por esta oportunidad. Y también, bueno, una pequeña aclaración. No soy antropóloga, soy socióloga. Tengo mucho que aprender todavía la antropología. Pero aquí estamos para hablar de, bueno, de pandemia, migración y racismo. Bueno, qué bueno que hayas hecho esa aclaración. No le quita importancia y contenido lo que vamos a conversar contigo. María Emilia, quería partir con algo muy, en este tema de los migrantes, que está muy latente y que mucha gente se lo está preguntando. ¿Hay un aumento, un potenciamiento de la discriminación hacia los migrantes que están en nuestro país? Mira, en primer lugar, desde que comenzaron a llegar, han sido maltratados. Comenzaron a llegar en los años 90. Y desde su llegada, que fue primero con nuestros vecinos de Perú, de Bolivia, de Ecuador, y después Colombia, República Dominicana, Haití, Venezuela, lamentablemente Chile ha dado cuenta de su furor racista. Voy a decirlo así. Obviamente, durante la pandemia esto ha supurado. Yo uso bastante esa palabra para pensar en una herida muy terrible que supura y que muestra lo peor de aquello que tenemos arraigado en nuestra historia, que es el racismo. Porque antes ya de la pandemia, no olvidemos, ha habido varios crímenes racistas contra la población migrante en Chile. Pienso en Joan Ferville, en Rebeca Pierre, en Benito Lalande, en Moni Joseph, y también en las mujeres migrantes que quedaron abandonadas en el desierto en el norte, o personas que intentaron salir hace poco tiempo y murieron tratando de salir de Chile, o un crimen muy reciente que ocurrió hace dos días de un joven haitiano en Concepción al que se le asesinó porque no entregó un cigarrillo. Si bien se plantea que es un crimen como otros, obviamente el color de piel, por una parte, los rasgos, el origen, la condición económica, nos da cuenta que efectivamente hay racismo en Chile y que las comunidades migrantes hoy día se ven particularmente frágiles y propensas a ser víctimas de diversos castigos en el marco de la persecución que tenemos hoy día prácticamente por parte del gobierno que ha militarizado al país, diciendo que es para proteger, pero que en realidad ataca a los más desfavorecidos en Chile. María Emilia, leí un artículo tuyo en Le Monde Diplomatique y me llamó... Un de los elementos que tú señalas ahí me llamó la atención que tú hablas de la construcción de un enemigo a partir de la discriminación racial, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, en Chile, como en muchos países también, las medidas... ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escuchamos. Las medidas... Sí, te escuchamos. Ok, las medidas seguritarias, ¿no? Y también la defensa de la nación, ¿no? Que implica también defender las fronteras y en ese sentido actuar discrecionalmente sobre quién se acepta que entre o quién no se acepta que entre ha demostrado lentamente que la figura de una persona migrante se ha ido convirtiendo cada vez más en una figura que está planteada en lenguaje de guerra, ¿no? Este gobierno además acostumbra mucho hablar de guerra. Todo el tiempo habla de guerra como habla del virus contra enemigos, como un enemigo también habla de los migrantes contra enemigos, pero también ha hablado del pueblo mapuche como un enemigo. Es decir, está habituado a construir enemigos ya sea políticos, ya sea por la pobreza y en este caso por la migración. Entonces, en ese sentido, y lamentablemente, se han construido una serie de discursos falsos, ¿no? Por ejemplo, asegurando que en unos años más vamos a ser invadidos, ¿no? Y va a haber mucha gente que va a venir a vivir a Chile porque entre las cosas que dijo el ministro de Salud y que también ha dicho el presidente, es que como Chile va a salir tan bien de esta pandemia y seguramente va a salir tan bien parado, los migrantes van a venir a vivir a Chile porque van a encontrar refugio y van a encontrar una posibilidad de establecerse en este país. Entonces, solamente al respecto quiero decir que ocurre lo inverso. En este momento, las personas migrantes están yendo de Chile y más bien están buscando los modos de huir, no solamente con el sentido de estar junto a su familia, sino que de huir sobre todo de la persecución de la cual hoy día son objeto por parte del gobierno y por parte de la policía. María Mila, específicamente, ¿cómo ves el rol que están jugando en todo esto los medios de comunicación? Ah, mira, qué buena pregunta, sobre todo porque estoy con colegas comunicadores y que yo pienso que son los medios oficiales, fundamentalmente. Voy a hablar de la parte negativa primero. Creo que se ha establecido al mismo tiempo que el racismo se ha instalado y como es un sistema muy grande, tiene distintas dimensiones. Una de las dimensiones, y en esto voy a hablar negativamente primero, tiene que ver con el racismo mediático y el modo en cómo se construye realidad, cómo se construye sentido común a partir de discursos que generalmente están vinculados con lo que ya han dicho los miembros del gobierno o de las instituciones. Pero por otro lado, tengo que decir también que muchos medios de comunicación, y pienso en los medios de comunicación, no sé si la palabra ideal es alternativo, pero los medios de comunicación que comunican aquello que no comunican los medios oficiales, tienen un rol fundamental porque son ellos y son ellas, las colegas, los colegas periodistas, la gente que trabaja en la prensa alternativa y que hoy día está permitiendo que salgan a la luz, diríamos, una cantidad de hechos que a mí me parece importante de considerar y de denunciar por una parte y también de aclarar por otra. Entre las cosas que hay que aclarar, yo creo que es fundamental decir que los migrantes y las migrantes que han llegado a Chile, fundamentalmente de América Latina y del Caribe, son trabajadores, forman parte de una clase trabajadora y hoy día forman parte de la sociedad chilena, están trabajando y produciendo en la sociedad chilena, pero también están viviendo las consecuencias de esta pandemia que, como dije en un comienzo, los ataca de una manera muy particular porque lamentablemente, como no tenemos una ley decente y la única que tenemos, al igual que el proyecto de ley que tenemos son proyectos y son leyes racistas, lamentablemente, la gente no está en una gran parte regularizados y por lo tanto no tienen cómo sobrevivir, por ejemplo, cuando no tienen carnet de identidad, en un momento que hay cuarentena, en donde tienen total imposibilidad de circular. Entonces, en esas condiciones, en donde no tienen una ley que los ampare, en donde están en condiciones y de irregularidad y con mucha persecución, los y las migrantes son hoy día sujetos que están pasándola muy mal durante la pandemia. María Emilia, lo último que te quería preguntar es que el gobierno está aprovechando esta situación de la pandemia para tomar medidas que están en nuestro país. No te entendí, la última parte se cortó. Te preguntaba si tú crees que el gobierno está aprovechando este marco de pandemia para tener a la población migrante. Sí, entendí una parte solamente de la pregunta, pero me la imagino. Yo creo que siempre gobiernos como los que tenemos, que tienen, diríamos, un fuerte contenido también represivo y fascistoide, obviamente aprovechan un momento de extrema fragilidad de la sociedad chilena para colocar a los y las migrantes como los chivos expiatorios o como los causantes de aquello que está sucediendo. Es decir, como en primer lugar, cosa que hace hace mucho tiempo, como causante de metas de gracia, es decir, causante de los problemas del trabajo, causante de los problemas de salud, de los problemas de educación, yo hoy día ante una situación tan grave los ha colocado e incluso ha inventado en un momento que el virus habría llegado por la frontera del norte a través, dicho por el presidente, de los migrantes ilegales cuando no existen personas ilegales en el mundo. Entonces, es muy fácil señalar a quienes están en la situación más incomprendida y más, diríamos, vulnerable hoy día como aquellos que fuesen responsables de las desgracias que nos toca vivir a toda la sociedad chilena. Bueno, María Emila, te queremos agradecer tu disposición, te queremos agradecer todo lo que hoy día expresaste y aclara mucho y le da una perspectiva a este tema tan sensible y tan importante en nuestro país como es la situación de los migrantes. Llamémoslo tema, pero en realidad es la situación social de mucha gente que está residiendo en nuestro país por diversas razones y además es una situación que va a persistir y va a permanecer. Por lo tanto, mucho lo que se reflexione, lo que se diga y lo que se decida, tiene que... Muchas gracias, María Emila, y estaremos en contacto. Muchas gracias a ustedes, también buena continuidad y espero seguir contribuyendo dentro de mis posibilidades. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao, María Emilia. Chao, Olivia. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, Dani. Chao. Muy bien, muy buena entrevista, muy interesante la mirada de María Emilia siempre, ¿no? Súper. Tremenda, tremenda ella con todo el aporte que hace con esa mirada de la forma en que se criminaliza cualquier cosa diferente que pasa en este país. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos entonces con la presentación de nuestras noticias en esta sección de un poco de la contingencia que se queda fuera de los medios tradicionales. Vamos primero con una cortina introductoria para la primera noticia. La semana recién pasada los empresarios salmoneros en Chile la vieron negra gracias a un rebrote de coronavirus en el principal mercado de alimentos en Pekín, China. Este brote dejó a casi 100 infectados y encendió las alarmas pues se detectó que el contagio provenía de una tabla donde se habían manipulado pescados importados. Es así que esta industria que exporta alrededor de 300 millones de dólares y detenía sus exportaciones y containers por unos días en puertos chinos. Cabe señalar que la industria salmonera ha sido cuestionada por numerosas organizaciones medioambientales debido al impacto de la flora y fauna nativa en el fondo marino debido a la producción a gran escala de agua y cultivo de salmones además de conocer condiciones laborales miserables para operarios locales del rubro. No obstante la semana pasada el jueves y luego de obtener una teleinspección a industrias salmoneras en la región del Bío Bío y Los Lagos se determinó que las plantas en Chile cumplen con los protocolos adecuados además de realizar numerosos exámenes a las dependencias arrojando resultados negativos a la presencia del COVID-19. Bien. Bueno, como explicaba la nota que acabamos de ver la semana recién pasada la industria salmonera estuvo bastante en riesgo ya que debido a un nuevo brote en el mercado de comida de mercado alimenticio de piquín hizo encender la alarma chino y para evitar un nuevo brote se cerró el mercado y se detuvieron por unos días las importaciones de productos del mar sobre todo afectando no solo a Chile también a Noruega Australia pensar que la industria chilena al año exporta alrededor de 300 millones de dólares mueve esta industria por lo tanto arriesgar este mercado iba a ser otro golpe a la economía y sabemos que a las grandes empresas casi siempre les va bien así que ellos pudieron hacer una teleinspección con personas en China que pudieron certificar que se cumplían con los protocolos sanitarios y descartaron de plano de que el virus pudiese haber salido acá haber sido una exportación no tradicional de Chile tal vez por primera vez nosotros devolvemos a China algo pero no no fue la ocasión así que por una parte no nos agrada mucho la industria salmonera por todo el daño que hace al medio ambiente por todo el maltrato que tiene laboral por la contaminación que tiene en el sur que es realmente aberrante en sectores de Chiloé o en la región de los lagos pero bueno también sabemos que hay muchísimas personas que viven de esa industria en este momento así que bueno eso no sé qué te parece Lidia es complicado ya pasó con la declaración de la pandemia en China que centenares de contenedores de productos de exportación chilenos se quedaron marados en los puertos incluso a mar abierto a la gira como dicen los marinos con productos chilenos salmones cereza pues justo además en el año nuevo chico cuando la cereza es el principal producto que vende Chile a ese país asiático también estaban los vinos los vinos muy importantes es complicado lo que está pasando y que además involucra no solamente la posibilidad de vender estos productos sino que además toda la cadena de producción previa decenas de miles de trabajadores y de puestos de trabajo que están vinculados a estas actividades productivas preocupantes vamos a ver cómo evoluciona esto vamos a estar atentos si es bien ahí también nos recuerdan que claro fue como la uva o como cuando se infectó con este virus hoy que siempre se me olvida el nombre de este virus que también afectó a los salmones que fue una debacle en la industria salmonera bien Libby vamos con tu noticia entonces bueno esta semana nos sorprendimos nos sorprendió a TVN e incluso los propios integrantes del directorio de Televisión Nacional el anuncio de la puesta en licitación a la venta del edificio corporativo de Televisión Nacional un edificio que es ¿cómo? vamos con una cortina para tu nota sí pero vamos a ver vamos a ver quería introducir esa nota vamos la semana recién pasada los empresarios salmoneros en Chile la vieron negra gracias a un rebrote de coronavirus en el principal mercado de alimentos en Pekín, China este brote dejó a casi 100 infectados y encendió las alarmas pues se detectó que el contagio provenía de una tabla donde se habían manipulado pescados importados es así que esta industria que exporta alrededor de 300 así que no me la vas a creer tan mala está la cosa en TVN que pusieron su edificio a la venta tal cual de acuerdo con un documento confidencial que se filtró por supuesto Colliers International abrió un proceso para vender hasta la totalidad del complejo de edificios de TVN además de los equipos adosados a la estructura Colliers había sido mandatado por el directorio de la estación televisiva estatal para buscar algún tipo de alternativa de negocio relacionada al uso del edificio en medio de la compleja situación financiera en que se encuentra la red televisiva las opciones analizadas eran tanto la venta de una parte o la totalidad del edificio como alguna opción de arriendo y si bien ya habían existido sondeos con potenciales interesados no fue hasta ahora que se abrió la recepción formal de ofertas proceso que estará vigente hasta el mes de septiembre según se señala en el documento formal cuya veracidad fue confirmada por TVN Sí, son 90 millones de dólares los que busca TVN capitalizar con esta venta no es la primera TVN venía ya desarmando algunas de sus estaciones regionales vendiendo algunos edificios en las regiones como en Punta Arenas por ejemplo arrendando otros arrendando espacios pero en definitiva es una una escalada un un una una operación que en definitiva va a producir un desmantelamiento de Televisión Nacional esto se produce como lo decía la nota por una decisión de de parte del directorio porque ni siquiera todo el directorio estaba enterado hay que hay que decir que que las actas del directorio de TVN son reservadas no son públicas pese que Televisión Nacional es un servicio público y se produce y se produce en un momento en que Televisión Nacional está en cuarto lugar de la audiencia desde hace bastante tiempo tiene pérdidas acumuladas muy altas el dos mil dieciocho perdió diez mil millones de pesos el dos mil diecinueve perdió doce mil millones de pesos y las pérdidas acumuladas entre el dos mil catorce hasta la hasta ahora hasta el dos mil diecinueve son suman ya casi sesenta mil millones de pesos la venta del edificio de TVN supone más o menos noventa millones de dólares que equivalen a uno cercano a los ochenta mil millones de pesos es decir ni siquiera es suficiente para cubrir toda la deuda acumulada que tiene ¿por qué llegamos a esto? ¿cómo llegamos a esto? el edificio corporativo Televisión Nacional es el el símbolo del momento del mejor momento de Televisión Nacional post democracia inaugurado a principios años dos mil luego de una década de de gran empuje cuando el dos mil en mil novecientos noventa y dos se promulgó la ley de Televisión Nacional se le inyectaron nuevos recursos y se le dejó al arbitro del mercado es decir tenía que competir de igual forma que cualquier canal privado eso produjo un primer momento bastante virtuoso sin embargo ese ciclo virtuoso se interrumpió el dos mil diez cuando una serie de decisiones bastante complejas finalmente empezaron a producir el declínio de Televisión Nacional junto a eso también se produce ¿no es cierto? también una baja en la inversión publicitaria en los canales de Televisión TVN tiene un fue perdiendo ¿no es cierto? primero su área dramática que era de los noticieros se fue Sabatini se fue Rencorel se fueron los equipos completos hacia hacia los canales privados que el dos mil catorce se había producido justamente en ese minuto una fuerte un fuerte cambio en ello Canal 13 fue tomado fue comprado por los Luxish Megavisión fue comprado de la propiedad original de Claro por el el grupo Beitía que es el de Falabella se introduce TVN perdón Chilevisión y CNN con el el propietario original que era Piñera y otro grupo el grupo de CNN Turner y entra al mercado el grupo mexicano de Televisa que compra la red eso produce una competencia muy alta que en definitiva relega la televisión nacional al cuarto lugar de audiencia simultáneamente y es importante decirlo con una fuerte contracción de la inversión publicitaria si a inicio de la década de los dos mil dos mil dos mil diez o dos mil diez en adelante la torta publicitaria era aproximadamente mil doscientos millones de dólares el dos mil diecinueve cayó a ochocientos cincuenta millones de dólares una pérdida muy alta no solamente porque cada impacto o cada contracción económica que se produce en el mercado inmediatamente afecta la la inversión publicitaria sino porque además entra con fuerza el el las plataformas de internet particularmente canales como netflix o o la 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 propia acción digital que se produce en los medios claro el año pasado por primera vez el treinta por ciento de los el treinta por ciento de la publicidad se va a los medios digitales contra el treinta y un por ciento en tv el resto se repite con radio diario impresos vía pública etcétera este es un tema súper importante porque lo que está en juego con con lo que está pasando en tvn es la existencia o no en chile de la televisión pública que fue originalmente eh fundada eh en el hace cincuenta años y que busca no cierto generar un un espacio de televisión que eh aporte información programa entretenimiento y de educación desde una mirada pública desde una mirada de la sociedad y no sujeta exclusivamente al mercado este es un tema que va a estar en el proceso constituyente sin lugar a duda porque es un derecho a la información un derecho a la comunicación y habrá que hacer la bajada una ley de medios que impida la concentración de los medios que reparta de manera más equitativa y democrática la 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 inversión publicitaria del gobierno por ejemplo la la inversión del estado también es importante y que hoy en día está concentrada en los medios de comunicación privados y particularmente en el duopolio así que este es un tema que va a seguir estando en la palestra va a haber que conversarlo en el proceso constituyente va a haber que democratizar el sistema de medios de comunicación hay que ir hacia medios de comunicación públicos eh que justamente permitan que la la ciudadanía las personas tengan derecho a una información eh una información eh plural una información eh de calidad y que debe traducirse en una ley de medios que algunos países en el mundo tienen muy robustos como en como en en Alemania en Francia en Gran Bretaña y en lugares más cercanos a nosotros como en Brasil Colombia o en Argentina donde existen leyes que permiten que los medios públicos tengan algún espacio vamos a seguir conversando de eso más adelante claro claro es de esperar que TN en algún momento recobre el sentido de comunicación pública y recoja también aspectos más culturales educativos que por este hecho de competir dejan fuera esos contenidos porque están obligados a competir comercialmente con los otros así que es un tema súper interesante y que también nos atañe a nosotros como medios de comunicación así es bueno vamos a hacer entonces a ingresar a Nicolás quien va a acompañar el próximo el próximo panel y para también poder despedir hola Nico ¿cómo estás? bien bien acá estamos listos y dispuestos súper bienvenido entonces a Tribuna Semanal te vamos a dejar con el panel de Fuerzas Armadas que se viene de lujo y un muy interesante tema así es así que bueno nos despedimos para la próxima semana así que un abrazo grande estimados bueno Nicolás Valenzuela ahora tenemos un panel para hablar de Fuerzas Armadas ya y para introducir este tema tenemos una cortina que queremos ofrecerles para presentar este tema tan interesante que tenemos el día de hoy es hora que nos demos cuenta que somos una gran América Latina que los emigrantes vienen para producir para trabajar para ayudar a sus familias independientemente de la persona creo que le hizo bien a la democracia que viene un comandante del ejército que era en ese minuto hiciera lo que todo el mundo que sabía hola buenas ¿cómo están chiquillas chiquillos? hola 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 ¿qué tal? bueno los paso a presentar primero tengo a mi me cuesta esto de la derecha y la izquierda viendo en la pantalla de al lado mío está Nicol Kram fotógrafa y ella es bostera si no entiendo de la coordinadora perdón de la comisión de derechos humanos de la coordinadora feminista 8M ¿no Nicol? así es ¿cómo está? ¿todo bien? Nicol ¿nos escucha? sí te escucho te escucho ya perfecto bueno pasemos entonces a presentar a Marcos Díaz él es profesor ¿cierto? y él es vocero metropolitano del colegio de profes ¿no? no 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 yo soy pertenezco al colegio de profesores pero soy vocero metropolitano de la coordinadora no más AFP mira que estamos mal ya entonces rectificamos ¿cierto? y decimos que Marcos entonces es vocero metropolitano de la coordinadora no más AFP y luego tenemos abajo mío a Roberto que Roberto es periodista pero además es magíster en ciencias militares ¿no? de la academia de guerra del ejército hola Nico gracias por la invitación bueno presentar primero el tema no en la izquierda en el campo popular la verdad es que no se habla mucho de fuerzas armadas y bueno razones la verdad es que tenemos en nuestra historia la verdad es que en general las fuerzas armadas han tendido a estar del lado de cierto de la oligarquía de los patrones y eso nos ha tendido a alejar cierto un poco de las fuerzas armadas sin embargo también podemos hacer cierto rescate histórico rescate como a las figuras tal vez de quienes participaron de procesos de la independencia o incluso de general pasando por los oficiales del 24 que intentaron hacer un proceso de asamblea constituyente frustrado hasta los generales constitucionalistas de la época de los 70 cierto en general es un tema complejo y que hoy en día en el contexto de un proceso constituyente que se está abriendo nos da la posibilidad de abordarlo más allá de cuestiones específicas cierto y además es muy importante porque bueno si no lo estamos pensando nosotros si no lo estamos discutiendo nosotros finalmente otros lo están haciendo defendiendo sus propios intereses entonces sobre esa lógica me gustaría invitarlo a que hagamos en estos 40 minutos que tenemos hacer una conversación sobre los puntos que les paso a mencionar bueno y el primero de ellos tiene que ver con que cuando hablamos de fuerza armada inevitablemente estamos hablando de estado y de geopolítica entonces cuando en este contexto del proceso constituyente que ya se abrió desde el 18 de octubre la como ustedes en dos minutos en una en un concentrado podrían decir bueno que fuerzas fuerzas armadas para qué proyecto de estado para qué proyecto de sociedad y para qué proyecto de Chile inserto en la región y el mundo Nicole no sé si te gustaría partir a ti prefiero que comience otra persona bueno marco roberto bueno voy a voy a partir yo mira la verdad es que efectivamente quienes hemos tenido una trayectoria de militancia en la izquierda chilena el tema de las fuerzas armadas por lo menos en lo que a mí me correspondió en mi condición de militante rodriguista y formar parte de lo que fue el frente patriótico como el rodriguez teníamos una clara concepción de lo que son las fuerzas armadas las fuerzas armadas tienen que ser por sobre todo identificarias de una identidad nacional de una identidad popular bajo esa perspectiva nosotros considerábamos que era tremendamente necesario la democratización absoluta de las fuerzas armadas y esta democratización no sólo pasa o corre por el carril de lo que hoy día conocemos como la fuerza armada desde su perspectiva estructural sino que desde su más temprana gestación estamos hablando de las ramas de educación de las fuerzas armadas escuelas matrices que son absolutamente elitistas y que marcan una clara desplazamiento de lo que ocurre o son una clara manifestación de lo que ocurre hoy día en Chile respecto a los sectores dominantes versus los sectores populares o que padecen las distintas expresiones de este estado desde esa perspectiva consideramos que el rol de la fuerza armada es un rol que contribuye al desarrollo del país un rol que contribuye a la capacidad de tener un estado responsable del desarrollo histórico económico político y social del pueblo chileno desde esa perspectiva hoy día nosotros valoramos o creemos que las fuerzas armadas no cumplen con ese rol las fuerzas armadas de hoy son absolutamente instancias que tienen como por definición el control de la sociedad civil y eso es algo que desde la dictadura y antes de la dictadura existía antes de la dictadura se hablaba mucho yo hay que recordar la frase de Salvador Allende de las Naciones Unidas cuando dicen con unas fuerzas armadas de irrestricto apego a la constitución y a las leyes meses después viene el golpe de estado meses después viene la sublegación de la comandancia y desde esa perspectiva hay que reconocer que dentro de la fuerza armada el elemento oligárquico está presente de manera muy significativa creemos que deben ser una fuerza armada democrática que debe rediseñarse su relación con el resto del pueblo en una perspectiva de sinergia permanente y sinergia absoluta prueba de ello es lo que está ocurriendo hoy prueba de ello es que los camiones con mercadería entre comillas que entregó el gobierno para paliar el hambre de la pandemia eran camiones particulares resguardados por camiones militares o lo que están haciendo las fuerzas armadas en la calle que no es más que mantener un orden reprimir y no prestar un servicio efectivamente que vaya en la perspectiva de ser una contribución a las necesidades más urgentes de Chile de esta perspectiva creemos que debe realizarse completamente su construcción su desarrollo y su formación gracias por el momento para no extenderme demasiado bien bien de ahí nos vamos a meter un poquito más en precisamente el rol que están tomando la fuerza armada en día de hoy en el contexto de la pandemia y la salida social pero sigamos en esta primera parte Roberto con ideas ¿qué tipo más para qué proyecto y para qué sociedad? Claro es un poco complejo en dos minutos tratar de plantear una idea que es tan extensa y tan que abarca tantos contenidos pero vamos a hacer un intento y partiendo de la base de que por así decirlo nuestro sector político el campo de la izquierda o los sectores que son una oposición a este modelo político a este sistema dentro de su comilla plan curricular dentro de nuestro enfoque nuestras miradas por lo general carecemos de poder producir pensamiento crítico en seguridad y defensa eso como tú decías hay varias razones pero no exime la responsabilidad que hemos tenido nosotros de no poder disputar debatir y producir conocimiento que de todas formas es de orden praxeológico es teórico práctico porque creo que hoy día en este momento constituyente que estamos enfrentando y agravado por la crisis actual nosotros el problema de defensa de las fuerzas armadas se puede abordar desde dos grandes perspectivas en primer lugar como una necesidad urgente de poder paralizar o enfrentar las medidas coercitivas que está realizando y va a seguir realizando la élite contra el movimiento popular como frenamos damos vuelta a esta situación este enfrentamiento este duelo al que nos han convocado los órganos de seguridad y frente al cual tenemos todo el derecho de poder responder y por otra parte como repensamos la defensa nacional y la seguridad nacional en perspectiva de poder garantizar la irreversibilidad de los procesos de cambio considerando que no es sino a través de unas fuerzas armadas que sean en función de un nuevo proyecto nacional o sean estén en perspectiva de las decisiones que tome el movimiento popular en este momento movimiento constituyente es que vamos a poder garantizar esta irreversibilidad porque muy probablemente es que el proceso constituyente se desarrolla bajo los causas que buscamos nosotros que en virtud del interés de la clase trabajadora y la grande mayoría vamos a lesionar muchos intereses privados nacionales y extranjeros y lógicamente son intereses que van a estar constantemente erosionando este proyecto constituyente este proceso y debemos garantizarlo y asegurarlo por eso son dos grandes problemas que si bien son distintos el desarrollo del pensamiento y la acción política militar por parte del movimiento popular y por otro repensar una política una estrategia de seguridad y defensa nacional que resguarda este proceso solamente como para dando los elementos muy generales respecto a repensar la seguridad y la defensa nacional claramente más allá de las fuerzas armadas o los elementos específicos más materiales me parece que es fundamental de que nuestro pueblo pueda debatir y disputar las nociones sobre seguridad nacional y sobre las relaciones cívico-militares las relaciones que se establecen entre el pueblo y la fuerza armada son esos dos grandes debates sobre los cuales tenemos que construir y debatir una seguridad nacional que por lo menos en función de lo que ha planteado la ciudadanía asegure la dignidad de nuestro pueblo la soberanía popular y la soberanía sobre los bienes naturales y nuestros recursos naturales y unas relaciones cívico-militares donde el movimiento popular la ciudadanía pueda subordinar a la élite política y al instrumento militar a sus fines eso en términos generales me parece que son grandes desafíos y que me parece que estamos un poco atrasados en esa materia y por eso agradezco la instancia de poder hablar de estos temas para insistir en ello también gracias Roberto Nicole ¿escuchan? ¿sí? ¿sí? bueno sumándome a las palabras de mis compañeros creo que un problema estructural es que están al servicio de la ley económica y eso lo hace bastante peligroso porque ya se ha comprobado que se han vuelto un enemigo del pueblo o sea un enemigo legítimo en sus cabezas está esta enemistad y esto de la persecución la violencia sistemática de los derechos humanos que se sigue ocurriendo por el tema de que hay impunidad entonces esta nueva forma de policía como la queramos llamar debe responder a la seguridad del pueblo y a no verse como un enemigo natural de las personas entonces también es bueno eso que decía él de reestructurar cómo vemos esta seguridad qué seguridad queremos cómo la queremos tener porque ahora las fuerzas armadas y los parabineros se han visto totalmente autoritarios y es un ente un organismo que se manda prácticamente solo el terrorismo de Estado la persecución el terror que están enculcando en el pueblo es tremendo entonces también abogamos a esa reestructuración a esta más que reestructuración la disolución de esta de esta entidad de esta bueno de ellos y tratar de que la nueva la nueva policía se aboie al tema que sea comunitaria que tenga que esté en pro después vivir de que nos sí que nos cuide que tenga esta formación en derecho humano en el otro día discutíamos de que esta policía que podría que queremos que queremos diluir no tiene formación en derecho humano tiene total impunidad y no hay una lista como de de esta gente que ha actuado o sea siguen estos pactos de silencio y que estábamos comentando que una forma de por fin como de terminar con esto esta formación y en memoria también a las nuevas policías que vengan o sea entregarle información en derecho humano en visibilizar y publicar a todos los responsables políticos y materiales en vulneraciones de derecho humano de manera de que esta gente no vea que como están al alero del estado y hay una invisibilización de los crímenes de esa humanidad puedan salir impunes entonces la idea es que ellos vean esto como un peligro y que no se vuelva a repetir o sea ya vimos que lo del 73 lo volvemos a ver ahora en las calles pero es porque hay impunidad o sea basta la impunidad y que esta policía debe ser juzgada bien bien Nicol uy a propósito de lo que de lo que estaban comentando una de las de las cuestiones que suscita cierto debate tiene que ver acerca de de si las fuerzas más deben ser entes deliberantes ya generalmente las constituciones dicen que las fuerzas más no deben ser deliberantes pero en la práctica histórica sabemos que tal vez no todas las fuerzas más pero sí generalmente su élite o sus altos mandos sí ciertamente deliberan y así lo han hecho históricamente entonces la pregunta es bueno no sería bueno en vez de mantener esta como posición un poco hipócrita de el carácter no deliberante de las fuerzas armadas de explicitarlo no eso obviamente significando que puedan hacer y deshacer a su antojo obviamente respetando los marcos constitucionales y los marcos legales correspondientes pero explicitar esta situación para por ejemplo dar cuenta un poco porque yo creo que también tomándome un poco lo que decía Nicol al final detrás de lo que está de esta actitud no solamente en relación a los derechos humanos tiene que ver con con un actuar orientado de las oligarquías por ejemplo o del gobierno de Piñera en este caso sino también con un tema de formación y en la medida que esta deliberación interna de las fuerzas más permanece como en un manto de oscuridad un poco nunca se sabe cuáles son las posiciones entonces por ejemplo nos podríamos imaginar a las fuerzas armadas siendo parte de un proceso constituyente debatiendo dando opinión ¿qué creen ustedes sobre eso? ¿deberían ser deliberantes explícitamente las fuerzas armadas? porque obviamente ya sabemos que en la práctica lo son ¿qué opinan? ¿se escucha? ¿sí? dale roja mira claro como tú decías a lo largo de la historia en lo que se conoce como la tipificación histórica de las acciones militares hemos tenido la participación política de las fuerzas armadas en diferentes momentos han actuado como juntas de gobierno han actuado como juntas democráticas en momentos muy específicos de la historia han resuelto han sido el factor que resuelve el momento constituyente por ejemplo a través de guerras civiles o los cambios de régimenes políticos ha sido el factor de las fuerzas armadas en su forma militar y operacional han resuelto el problema y también han funcionado como comisión constituyente sobre todo en el 80 entonces creo que el debate no pasa por si esto podría pasar o no me parece que si echamos un poco mano a la revisión histórica es muy probable de que la participación o el factor de fuerzas armadas en esta coyuntura constituyente entendía en su amplitud seguramente ese factor va a concurrir al proceso entonces yo creo que como nos anticipamos para advertir para que este factor sea lo menos traumático para los fines de nuestro movimiento popular y pueda ser una herramienta que los facilite desde mi punto de vista me parece que hoy día según el reglamento constitucional en teoría ni las fuerzas armadas ni la ciudadanía es deliberante porque la forma de la ciudadanía que tenemos nosotros hoy día es básicamente un voto cada cierta cantidad de tiempo de manera anónima secreta e individual y por lo tanto nosotros no deliberamos colectivamente como poder constituyente soberano en el proceso constituyente se ha intentado de una forma específica muy restringida sin la participación es decir a lo más que podríamos aspirar nosotros como ciudadanos es a elegir a un constituyente que después haría lo que quisiera en esa gran comisión en la variante más democrática que hoy día el poder ha apostado entonces obviamente también hay propuestas del movimiento popular y veremos cómo la correlación de fuerzas va abriendo el caos de este proceso pero lo que voy es que la ciudadanía en este momento tampoco es constituyente es deliberante sin embargo en todos los momentos constituyentes la élite política ha accedido al poder primero gracias al poder de las bayonetas han sido las fuerzas armadas los que le han entregado al poder político su nuevo estatus entonces me parece que eso seguramente va a ocurrir y hay que anticiparse a mí me parece que en una perspectiva de largo plazo viendo el proceso constituyente como un proceso de transformación institucional y un proceso de transformación social en Chile es decir que no acaba solamente con una convención o con una instancia asamblearia con la redacción específica de una carta magna sino que va a ser una gran colisión entre clases entre intereses y va a ser de un periodo prolongado me parece que las fuerzas armadas debiesen participar pero una vez que esta esté subordinada al interés de la ciudadanía y efectivamente eso va a ser un proceso largo donde por ejemplo yo no me imagino en un futuro una fuerza armada democrática en donde el cuartel y la escuela sean cosas distintas es decir los nuevos valores los valores de la nueva sociedad que nosotros les queremos entregar a la ciudadanía en tanto en la escuela como instancia como la casa formadora de una nueva ciudadanía no puede ser distinta a lo que se le enseña al soldado en el cuartel debiese tener también el mismo ideario el mismo ideario emancipador pero eso va a ser un proceso largo entonces me parece que en primera instancia tendremos que ver cómo efectivamente el factor de fuerzas armadas que va a participar en el proceso constituyente nosotros lo paralizamos para que no sea una interferencia en las aspiraciones del movimiento popular y enseguida y a continuación cómo hacemos en este proceso de transformación de la seguridad y la defensa nacional que las fuerzas armadas terminen siendo un factor una palanca que empuje y potencie este proceso constituyente de largo plazo y no que lo restrinja permanentemente si no lo atendemos desde un inicio si es que la nueva carta magna no queda establecido esto va a ser permanentemente una traga que no va a permitir que el proceso constituyente se profundice en los cauces del interés popular gracias roberto marco iba a decir algo parece que tuvimos un problema ahí con la comunicación marco nos escucha si me escuchan bien si aló si te escuchamos marco si claro si mira si la paz es que tengo un pequeño problema con el retorno pero si ustedes me escuchan bien genial mira la verdad es que dentro de lo que significa el rol de la fuerza armada y su participación en el ordenamiento cívico de este país y en la necesaria y urgente necesidad de modificar transformar y reconstruir lo que es nuestra constitución indudablemente que hoy las condiciones materiales que configuran la fuerza armada el alto mando no juegan a favor de los intereses populares por lo tanto hay que tener un tremendo resguardo de lo que puede significar el rol de la fuerza armada dentro de este proceso nuevo que estamos viviendo quizás por primera vez casi todos los chilenos y chilenas que es de tener una nueva constitución las fuerzas armadas deben tener un rol garante de la seguridad nacional desde la perspectiva de lo que son los intereses nacionales hoy día nosotros queremos apuntar hacia un nivel de integración latinoamericana en donde la hostilidad la amenaza y el resguardo cierto de nuestro espacio estén supeditados bajo un criterio de cooperación y no bajo un criterio de amenaza desde esa perspectiva pensar a la fuerza armada como un elemento constituyente de las fuerzas vivas de todo nuestro país es un desafío a largo plazo hoy día tenemos que por un lugar democratizar establecer un criterio de purificación de la fuerza armada porque la fuerza armada hoy por hoy están insertas en un nivel de corrupción tan significativo que se expresa en robos millonarios pero también se expresa en actitudes como los carabineros que llegaron al hospital de Meripilla en donde el miembro de la fuerza armada el miembro del carabinero se siente como tocado por una varita de impunidad de comodidad de estar por sobre todo lo que ocurre yo y sin ir más lejos uno de los graves riesgos que hoy día tiene por ejemplo carabineros es que carabineros es una institución que vive bajo el arbitrio de un mando que cree que la población civil es su enemigo un mando de carabineros que cree que la población civil y las movilizaciones civiles de estudiantes mujeres hombres trabajadores son el enemigo de la fuerza armada entonces la constitución tiene que primero asegurar el rol de la fuerza armada como elemento constituyente tiene que haber un claro dominio de la sociedad civil por sobre la fuerza armada ese error tiene que ser en términos económicos no pueden haber fondos reservados que nadie sepa cómo se usan y terminan usándose en botellas de whisky en relojes de marca en corrupción en definitiva y lo otro que tiene que haber una clara definición de lo que las fuerzas armadas van a hacer para Chile y eso tiene que ser una definición del pueblo organizado en donde podremos tomar algún tipo de medida podremos tomar algún tipo de opinión respecto a lo que piensan ciertos los bandos militares pero hoy por hoy imaginar a las fuerzas armadas participando en una constituyente a mí me parece una aberración por cuanto han demostrado de manera categórica que no les acomoda la democracia que no les acomoda que estemos hablando de una nueva constitución y que no les acomoda que estemos cuestionando los elementos de relación que hoy día existen en dinero poder y el pueblo que no les acomoda Nicole ¿cómo lo ves tú? Sí frente a eso yo creo que las fuerzas armadas carabineros de Chile representan ahora un rechazo popular de una manera desmesurada y tras esta impugnación popular me parece una amenaza que ellos tengan que ellos sean deliberantes de que ellos tengan participación porque tal como decía el compañero no sus acciones han reflejado una contra o sea ellos no quieren una nueva constitución ellos han estado siempre en contra de nosotros ellos siguen perpetuando el terrorismo de Estado frente a eso me parece que debe ser una aberración también que ellos estén implicados en este nuevo proceso constituyente porque lo que puedan incidir en el tema de demandas populares me parece que puede ser muy peligroso muy peligroso porque puede que sigan perpetuando todo lo que han hecho hasta el momento desde su formación han sido cómplices del terrorismo de Estado y van a seguir haciéndolo no me cabe duda entonces yo creo que los que tienen que ser deliberantes es la demanda popular a través de las bases que son la ciudadanía del pueblo no me parece que ellos sean deliberantes y que ellos participen en este proceso para nada y ahora el tema es que ahora el rol que tienen es de generar terror de persecución de corrupción de violencia política o sexual entonces por ningún motivo me parece que ellos tengan que estar en este proceso ya oye sigamos vamos avanzando y bueno que igual exista cierta discrepancia en esos temas yo creo que es positivo porque usted primera vez que están sentados juntos se conocían antes no cierto bueno eso habla un poco de lo poco común que este tipo de debate así que que bueno que vayamos poniendo ideas sobre este punto bueno ya lo adelantaban lo adelantaban en la primera respuesta también en la segunda obviamente con bueno uno podría decir que hay antecedentes históricos pero desde el 18 de octubre y con la pandemia se ha visto que la derecha ha utilizado o ha hecho intervenir a las fuerzas armadas como un actor cierto en la política interna cierto primero como una fuerza de contención ahora también y además se prevé que pueda seguir profundizándose esa labor por ejemplo con el proyecto de ley de la infraestructura crítica cierto que es un tema que está ahí que puede en cualquier momento reactivarse a propósito de que pueda bajar un poco el ritmo de la pandemia y vuelva a aparecer el estallido social en ese sentido bueno ¿cómo analizan ustedes este rol de la fuerza armada en este contexto y además bueno ¿qué límites pensando también en este proceso constituyente creen ustedes que habría que poner expresamente en una carta constitucional acerca de la intervención en temas internos como el estallido social básicamente de militarizar el conflicto social ¿no? y bueno ¿cómo se lo imaginan a nivel constitucional? no sé ¿a quién le gustaría partir? ¿podríamos partir al revés ahora Nicole? sí yo creo que bueno ya sabemos desde la formación del origen de estas policías que han sido represivas y siempre ya llevan décadas violando los derechos humanos y yo creo que ante las faltas graves de los procedimientos que han habido al asesinato a la tortura que han cometido o sea como te decía yo no los veo a ellos construyendo una constitución y los parámetros que veo que ellos se vuelvan como deliberantes que sea una reestructuración de estas instituciones quizás mira yo no creo que haya un desfinanciamiento policial que es lo que se ha hablado mucho de eso no creo porque lamentablemente los gobiernos que hemos tenido han sido totalmente deliberantes y han apoyado a todas las policías como la mano armada de la lista económica entonces tendríamos que cambiar a un gobierno muy socialista para que pasara eso como que pensar en una policía comunitaria o derechamente como en pro del buen vivir ahora lo que se está haciendo es prácticamente controlarnos y castigarnos entonces yo creo que ahí por ahí va el tema de la constitución o sea de que si ellos van a seguir trabajando de esta forma o sea trabajando hay que poner como como este parámetro de que sean reestructurados de que tengan una formación educativa no sé ética social para tratar con la población cívica en el tema me refiero de verdad de justicia de memoria de derechos humanos en temas también de de visibilización de responsables políticos y materiales en vulneraciones de derechos humanos para que no se replique constantemente el tema de la impunidad yo creo que la impunidad les da todo el tiempo el derecho de hacer lo que quieran entonces va por la desmilitarización esta visibilización de quienes cometieron delito y fin a la impunidad perfecto y para ahondar sobre eso ¿qué principios o qué ideas crees tú que podrían plasmarse a nivel constitucional que puedan dar cuenta de lo que estáis comentando? ¿cómo? espérate no te escucho ya no te preguntaba de qué principios qué ideas o qué cuestiones podrían normarse a nivel constitucional que pudieran un poco expresar lo que estáis diciendo por un lado el tema de la verdad de la justicia de la impunidad y también por otro ciertos nuevos valores nuevos principios que podrían estar ahí para que no tengamos que pasar de nuevo por este tipo de situaciones sí yo encuentro que tienen que tener una formación en derecho humano sí o sí porque hace poco salió un estudio que el 15% de los carabineros sabía lo que era derecho humano era como horrible no tienen formación en nada que sea ético hacia la sociedad hacia las clases populares entonces siempre nos ven como una amenaza como un enemigo entonces hay que partir porque si se van a reestructurar que tengan una formación civil o sea no porque yo esté caminando y sea sospechosa me tienen que me tienen que disparar o algo así o sea todo hay que enseñarle a que no somos los enemigos naturales partiendo por eso y bueno el tema del armamento también de militarizarlo o sea me parece gravísimo la persecución que se ha generado en el conflicto mapuche en el asesinato y todo es que todo se basa en la impunidad que tienen entonces uno trabaja el tema de la condena de castigar de basta de complicidad y silencio porque hay nuevos pactos de silencio entre las policías también y lo hemos visto hace poco por ejemplo en unas en casos que han sido del estadio social hemos visto que no hay pruebas que no hay videos que no hay nombres entonces sigue este silencio esta complicidad de la policía que genera impunidad entonces si no cambia eso va a seguir igual yo creo que parte por todo al final la impunidad y la formación en derechos humanos y de militarizarlo Marcos ¿cómo ves tú esta militarización del conflicto social y cómo te imaginas que eso puede preverse o no en un nuevo proceso constituyente y una nueva constitución? ¿tienes el micrófono apagado Marcos creo, no? ahí yo creo que estamos ¿no? todavía no te escuchamos Marcos Marcos no te estamos escuchando sí tienes el micrófono apagado eso me da la impresión ¿podríamos? sí, ahora sí eso, ahora sí gracias ¿ahora sí? sí, te escuchamos ya, mira lo que te decía es que efectivamente nosotros creemos que deben haber cambios dentro de lo que es la constitución para la configuración de la fuerza armada uno de ellos debe acabarse de forma definitiva categórica no debe haber ni una coma respecto de los famosos gastos reservados una cosa es la inteligencia militar una cosa es aquellos secretos que de suyo son propios y necesarios para la estrategia la práctica y el desarrollo de lo que son las funciones de seguridad pero otra cosa son los gastos reservados eso no puede ser lo otro que tiene que ver con la constitución que tiene que ver con leyes pero también tiene que ver con un paradigma al interior de la fuerza armada que ellos no son los garantes ni los cuidadores de lo que el pueblo haga o de lo que el pueblo busque como expresión de un mejor camino de un mejor desarrollo ellos son instrumentos que son tan parte de la sociedad chilena pero que no pueden bajo ningún punto de vista entender que las armas les pertenecen a ellos y a su arbitrio y que pueden usarlas contra el pueblo cuando a un general o cuando a un sector determinado de la sociedad se le venga en gana ocuparlas contra el pueblo lo hemos visto en 1925 lo vimos en 1973 lo vimos en todas las matanzas a lo largo de Chile que el ejército chileno la armada nacional y todas las organizaciones que forman parte de las fuerzas políticas de las fuerzas militares de las fuerzas de seguridad han ocurrido en la historia por lo tanto eso es un elemento en términos de terminar con los privilegios de hecho como coordinadora de la norma FP nosotros vamos a instaurar de que se tiene que acabar con capredena se tiene que acabar con todo este sistema de previsión particulares de las fuerzas armadas todos tenemos que formar parte de un nuevo sistema previsional que es el sistema de reparto solidario y tripartito y que las fuerzas armadas tienen que tener ese sistema de pensión y que eso perfectamente podría estar consagrado no van a poder estar jubilándose a los 40 años eso se puede establecer en la constitución no como elemento producto de un elemento constitutivo o ley constituyente pero sí como una ley normativa una ley que rija por ejemplo que en Chile existirá un solo sistema de previsión social y ese sistema de previsión social dará cuenta de todo lo que significa la seguridad social para aquel que deja de tener un trabajo activo y pasa al sector pasivo no puede ser que hayan oficiales generales que en sus últimos tres años de permanencia en el ejército los mandan a Punta Arena o a Rica para que inflarle el sueldo y terminen jubilando con 6, 7, 8 millones de pesos mensuales no puede ser nosotros estamos pidiéndole que todo chileno sea considerado un igual y no pueden haber diferencias con los oficiales o con la actual oficialidad del ejército de la marina de la aviación y de los carabineros desde esa perspectiva habrá que hacer ajuste al sistema previsional porque nosotros lo que aspiramos como una AFP es que cada chileno pueda jubilar por lo menos con el 80% de lo que ganaba cuando era activo un día eso ocurre en la fuerza armada para algún nivel pero de ciertos rangos para arriba especialmente ya de lo que viene después de oficiales hacia arriba lo que salen lo que sacan ganando como filación son cifras millonarias y escandalosas y que son pagadas por todo el pueblo de Chile entonces constitucionalmente si tenemos la posibilidad de ordenar y regir que son las fuerzas armadas de nuestro país cuál es su sentido cuál es su identidad cuál es su función cuáles son sus roles dentro de una situación climática de una urgencia de un terremoto de una pandemia de una sequía de un incendio de perspectiva que lo que se está invirtiendo en las fuerzas armadas sea permanentemente en caso de que sea necesario requerido por el resto de la sociedad cuando hay que apagar un incendio cuando hay que evacuar una zona las fuerzas armadas entendidas como un elemento constitutivo y contribuyente al desarrollo y al bienestar del pueblo en sí mismo no como un elemento delito y como una amenaza permanente a la sociedad civil gracias Marco Roberto te escuchamos tenés el micrófono apagado por si acaso para que no ocurra lo mismo que con Marco se escucha cierto si te escuchamos ya mira brevemente respecto a tu pregunta inicial creo que hoy día asistimos a un fenómeno que es global que no se da solamente en Chile que tiene que ver con la difuminación entre lo que tiene que ver con la defensa o la participación de las instituciones militares y la seguridad interior por una parte propio de los problemas de la globalización pero también por falta de claridad en las doctrinas y falta sobre todo de actualización en las doctrinas militares en nuestro país me parece que está un poco bastante añeja y por eso muchas veces se ve impotente frente a la fuerza de las masas y por un lado eso no ha jugado un poco a favor pero me parece que el problema es político porque si bien la concertación ha realizado algunas transformaciones importantes a la defensa sobre todo el año 2010 donde se consigue a la defensa nacional o al instrumento militar sufre dos grandes transformaciones una que es dotarla de capacidades polivalentes y por otro lado que pueda ser una herramienta para la política exterior ahí vemos las operaciones de paz que finalmente su único objetivo no es más que darle más puntaje a Chile en un sistema internacional aún amparado o bajo el dominio de la óptica de Estados Unidos entonces desde el punto de vista de las funciones polivalentes me parece que se ha podido ver eso anteriormente de forma parcial en algún incendio en una erupción volcánica un aluvión pero es justamente en esta crisis donde su capacidad polivalente se pone en su máxima extensión y se pone a prueba finalmente y me parece que la línea divisoria entre donde está la capacidad militar logística polivalente al servicio de la comunidad para enfrentar una pandemia por ejemplo el traslado de pacientes con las capacidades de transporte aéreo la capacidad logística para transportar laboratorios de biología molecular etcétera eso muchas veces se ve entorpecido cuando la autoridad política decide utilizar a las fuerzas militares en una función policial entonces no tiene absolutamente ningún sentido por ejemplo ver a un infante de marina con un fusil de guerra haciendo un control vehicular porque finalmente el fusil de guerra dentro del protocolo es utilizado para buscar una asimetría contra otro combatiente que tiene una misma potencia de fuego entonces desde el punto de vista operacional no tiene lógica no tiene sentido y eso finalmente no se levantó el infante marina esa mañana con ganas de salir a patrullar con un fusil sino la autoridad política que no sabe distinguir entre lo que es una capacidad militar polivalente y una función policial y por lo tanto me parece que esa doctrina un poco añeja ya se potencia con esta incapacidad de la autoridad política de hacer un buen uso de la fuerza militar porque capacidades tenemos por supuesto en las tres ramas de las fuerzas armadas tenemos capacidades para enfrentar situaciones de catástrofe pero finalmente nuevamente como vemos que en realidad más que un presidente tenemos un banquero y un especulador financiero vemos que es absolutamente impotente de no saber hacer uso de las capacidades militares y me parece que en eso también hay mucho que actualizar porque eso en materia de catástrofe pero también en materia de enfrentar una crisis política y social lo militar y lo no militar también se vuelve difuso y se termina combinando y finalmente vemos como el ejecutivo ha terminado llevando por ejemplo a unidades de infantería mecanizada a Plaza Italia para enfrentar una masa ciudadana desarmada finalmente lo único que perdieron con esa situación fue el gobierno y fueron las fuerzas armadas entonces también esto tiene mucho que ver con la doctrina pero también como te decía como cerrando con con la autoridad política que no sabe administrar la fuerza militar y eso es porque muchas veces se nos ha hecho pensar incluso hasta el día de hoy de que lo político y lo militar son cosas distintas son cosas separadas cuando en realidad son dos aspectos de un mismo fenómeno y el líder político de un país de un barrio de un pueblo de un sector político de lo que sea tiene que dominar la ciencia política y la ciencia militar por igual y aquí vemos que la concepción liberal de la política finalmente ha llevado a esta mala administración del recurso bueno ya llevamos alrededor de 40 minutos conversando sobre el tema se nos pasó volando yo creo que pocas veces tenemos la oportunidad de debatir y de comentar sobre Fuerzas Armadas yo creo que es un tema que se va a seguir explorando de aquí en adelante así que obviamente este espacio Tribuna Semanal va a ser una casa si es que tiene la disposición y el tiempo para poder seguir comentando sobre Fuerzas Armadas así que nada voy a agradecerle la invitación si quieres Nicole y damos palabras para cierre bien cortito tienes el micrófono apagado por si acaso igual que Marco entonces cortito un cierre y vamos cerrando como les decía muchas gracias por participar el día de hoy yo en lo personal me quedaron muchos temas por seguir hablando sobre Fuerzas Armadas así que yo creo que una segunda patita no vendría mal para seguir explorando más aristas Nicole vamos a yo quería agregar que estamos en una crisis sanitaria económica social que el pueblo se está organizando para resistir para ayudarse para formar redes de solidaridad popular ante la precarización de la vida y ante el abandono estatal y en este contexto es que Piñera pone como suma urgencia el proyecto de ley que busca fortalecer y modernizar el sistema de inteligencia de Estado y creemos que esta urgencia es una aberración porque no debiese ser o sea el gobierno debe estar enfocado en apoyar al pueblo a solucionar la crisis sanitaria la crisis social la crisis económica y no en militarizar y reprimir nuestros territorios entonces esto es muy grave lo que está pasando o sea el gobierno sigue siendo criminal sigue exponiéndonos en salud en dignidad y nos sigue culpando y castigando y es un tema que debe ponerse a la palestra y se debe se debe visibilizar es súper grave porque nos expone y lo que hace es traer la teoría a la memoria del enemigo interno el terrorismo de Estado siguen militarizándonos y siguen violando los derechos humanos les da más fuerza y más poder con esta ley eso bueno Nicole si tocamos ese tema vamos a contar con tu participación para poder hablar de esta reforma que pretendía llevar a cabo el gobierno Marco algo para cerrar si mira primero darle las gracias por la invitación yo creo que es súper importante aprovechar esta pandemia en términos positivos a través de estos programas que conectan que generan discusión y generan debate solo decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía no recuerdo el nombre justo lo sacaron de la pantalla pero el compañero que es Roberto en términos de que los militares y los políticos tienen que estar absolutamente unificados en una identidad nación y hoy día lo que tenemos como país subdesarrollado es que tenemos un grupo de poderosos que cree que las fuerzas armadas le pertenecen y que cuando es necesario las ponen contra el pueblo nosotros tenemos que dar un salto cualitativo en ese sentido y entender que hoy día el rol que las fuerzas armadas debieran cumplir en la pandemia es un rol de cooperación un rol sinérgico con las fuerzas vivas de la sociedad hoy día tenemos problemas de abastecimiento hay problemas de infraestructura no pueden estar y lo que decía el compañero con un fusil de guerra haciendo un control vehicular es insultante es para quienes vivimos en concreto lo que fue el golpe de estado los que vivimos lo que fue la dictadura en sus momentos más duros ver a un milico con un fusil desplegado en una esquina de tu barrio es tremendamente doloroso y triste distinto sería verlo haciendo una olla distinto sería verlo ayudando a trasladar a los pacientes distinto sería verlo ayudando a levantar una espiral de campaña eso es lo que no entiende este gobierno de empresarios y ese es el gran desafío que tenemos y lo tenemos no a mediano plazo a corto plazo porque después de la pandemia el estallido social continúa después de la pandemia volveremos a las calles a exigir lo que quedó pendiente a exigir no más a FP a exigir una nueva constitución a exigir un trato digno a los trabajadores y las trabajadoras de este país y de esa perspectiva las fuerzas armadas no pueden levantarse como un garante del orden imperante y como perros falderos del poder económico que hoy día nos gobiernan así que les agradezco por esta iniciativa muchachos les agradezco la invitación y un abrazo grande a cuidarse y a seguir que tenemos mucho que ganar chao muchas gracias Marco Roberto para ir cerrando vale solo como cierre agradecerte a ti a la gente que está en el equipo a la compañera y al compañero que están acá mi admiración y respeto por cada uno de ustedes y agradecer la posibilidad de que estos temas se discutan porque efectivamente un líder un joven una joven que hoy día está luchando contra el hambre que está luchando por nuestra salud tiene que también que tomar postura y sobre estos temas son fundamentales si nosotros no consideramos y no le damos la centralidad que merece el cambio en la seguridad y la defensa nacional nuestro proceso va a llegar hasta la vuelta de la esquina porque necesitamos seguridad e inteligencia por ejemplo para erradicar la corrupción si nosotros desarrollamos un proceso constituyente y no somos capaces de erradicar la corrupción nuestro proceso constituyente está condenado a la derrota si desarrollamos un proceso constituyente y no se transforma la fuerza armada nuestro proceso va a llegar hasta la vuelta de la esquina también entonces para garantizar la irreversibilidad del proceso de cambio y no ver un proceso por ejemplo tan rico como el boliviano que en 48 horas fue desmoronado por la fuerza armada claramente tenemos que abordar este tema con la centralidad que merece si es que efectivamente queremos que el pueblo se haga poder así que gracias por la invitación y ojalá que nos veamos en una próxima oportunidad bueno eso esperamos todo así que nada solamente agradecerles nuevamente y vamos cerrando esta edición de tribuna semanal nos vemos el próximo domingo a las 7 de la tarde así que agradecidos en nombre del equipo muchas gracias y nos estamos viendo chau 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 independientemente de la persona creo que le hizo bien a la democracia chilena un comandante y un comandante que fue el ejército que era en ese minuto dijera lo que todo el mundo sabía que fue el ejército que fue el ejército de la persona y todavía es como la pregunta también lo que fue Gracias.